Y oye, hablando de otro tema, ya saben, hoy es un programón intensísimo. ¿Cuántos me gustan llevamos? Llevamos 383 me gustas en nuestro canal en vivo y en nuestro canal para Andulero. No nos quedamos atrás. O sí, 112 likes. Venga, podemos llegar a doscientos y a cuatrocientos, ¿no? Pero por supuesto. A ver, a los que nos den grabados, que se sienta el poder. Que se sienta el me gusta. Eh, Gustavo Adolfo Infante, pues este fin de semana, eh, pues dio la noticia de que regresa a Sale el Sol. Al programa el que se había ido hace unos meses. Ajá, ya regresó. Esta mañana estuvo sentado ahí en los pájaros en el alambre. Ahí estuvo sentado. Y mira, yo creo que Sale el Sol de alguna manera se dio cuenta porque hicieron mucho casting, ¿no? Sí. Ya ves que hasta Verónica Gallardo fue. Desfilaron por ahí. Hasta Verónica Gallardo estuvo sentado ahí. Ajá. Hablando mal de Pepillo. Y entonces, sí. Y des, y, y probaron mucha gente y yo creo que la química entre él y Ana María no, no, o sea, fue más fuerte. No ha habido otra. Fue más fuerte. Claro. O sea, la gente siento que en el fondo lo, lo estaba pidiendo. Aunque aseguraron en su momento cuando él se fue, aseguraban que era por un focus group, ¿no? Que se había, se había hecho y que en ese, en ese, en esa investigación de mercado, él no había salido bien y que yo se lo pregunté aquí directamente y que él me dio una respuesta, pues, la verdad que yo, yo le creo, porque nos dijo que no se han hecho focus group en toda la pandemia, ¿no? Porque ahí tendría que juntarse gente y no se han hecho, es decir, esa noticia era una, una mentira. Era una mentira de, de chisme no like. Pues bueno, finalmente, Gustavo Adolfo regresó a la pantalla. O sea, yo creo que esta noticia no le debe de gustar a Javier Seriani y a Elizabeth Stein. No les debe de gustar, porque Gustavo Adolfo ha regresado y es de nueva cuenta uno de los titulares del programa, de la sección de espectáculos. Lo vi que estuvo con Atala. O sea, desde ahí es interesante, ¿no? Porque Atala ya ves que desde, desde su casa en, en España está transmitiendo también. Y pues ya regresó Gustavo Adolfo de regreso en Sale el Sol. ¿Qué opinan nuestros faranduleros del regreso de Gustavo? Yo también creo que frente a la competencia Sale el Sol estaba débil, porque por ejemplo, tienes en, en Venga la Alegría, tienes a, a Flor y a Horacio. Tienes a dos personajes pues muy importantes del espectáculo de la, de la farándula, del periodismo de farándula. Y acá habías dejado a Anita, la más bonita, un poco descuidada porque, vamos a decirlo, los que habían estado ahí no tenían el peso, ¿no? Entonces yo creo que les dijeron, te necesitamos esta pareja, que era la pareja ganadora desde el día uno de Sale el Sol. Y pues ahí está. Ahí está. Regresó, pues a donde debían. Tal cual. Al final de cuentas, pues la gente se hace bien su chamba, pues ahí está. Y yo creo que esta pareja era, está sabrosona. Sabrosona. O sea, se llevan muy bien entre ellos. Y a mí me gusta la pareja. Me gusta la, la dupla de ellos dos. Y pues órale. Y pues también a la, a la, a la empresa parece que le gusta porque pues ahí está otra vez sentadito. Ya. Dice Gustavo es el nuevo Chapo y todo el mundo le tira, pero siempre cae parado, dice Estelita Martínez. Ok. No me gusta Gustavo, dice Juliet. Lili Estrada dice Gustavo es el principal o es Anita como conductor por los dos, ¿no? Es que la dupla, ¿no? Era parejo. O sea, están sentaditos, o sea, no es como que él tiene la silla más grande, sino que las dos son igualitititas. Igual. Y es que hay una cosa, acuérdense que también quien pega primero pega dos veces, es decir, ellos iniciaron esa sección. Claro. Entonces, pues yo siento que ellos son de alguna manera inamovibles porque a la gente seguramente les gusta, o sea, los movimientos no surgen solamente porque, porque a alguien se le ocurrió nada más a una persona, sino yo creo que volvieron a a revisar las audiencias y se dieron cuenta que pájaros en el alambre, pues funcionaba cuando ellos dos eran pareja, ¿no? Exacto. Ah, ¿sí? No, qué horror, dice ese Gustavo Adolfo, dice Isael, ok. Abdel de la Rosa dice, sale el sol, cometió un error al sacarlo del programa y lo reconocieron, ok. Dice Lidia FM, hola Lidia, no sé por qué, pero sospecho que hoy llueven los dislikes de la armada de chisme, no like. ¿Por? ¿Por qué? ¿Les nos están dando dislikes? No. Eh, bueno, dice. Pero también nos ayudan los dislikes a veces. Es que creen que nos hacen daño los, los haters. No, o sea, para YouTube es importante la interacción. Ajá. Ahí se los dejo de tarea. Ok. Bueno. Bueno. Tú estamos si me cae bien, dice Santiago Ortiz. Es que mira, a ver, pues es que también es válido quien dice me cae mal, también es válido. Sí. Quien dice me cae bien. Imagínate que le cayera bien a todo mundo, pues estaría en el de las estrellas en el prime time, ¿no? Yo creo que solo como dice la que solo monedita de oro, o sea, solo el dinero le cae bien a todos. Todos los demás tenemos detractores y tenemos gente que nos echa porras. Así es la vida, ¿no? Exacto. Lo otro lo que estamos diciendo es que la dupla seguramente les daba audiencia, revisaron los números y ya no tenía los los números igual, ¿no? Aparte de como que se complementan bien, ¿no? Ajá. Como que hay algo de complicidad. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que como son del, o sea, son una misma generación de alguna manera, este. Pues se han visto toda la vida en los medios. Ajá. Entonces conocen, conocen sus blancos y sus negros como todo ser humano y entonces como que se entienden perfecto y como que no compiten uno con el otro, ¿no? Realmente. Como que Anita, yo es lo que veo de Anita Alvarado. Ella no compite con la gente, ¿no? De alguna forma. Muchas gracias. Llegamos a 500, 520 en nuestro canal en vivo y en nuestro canal Farandulero. Tenemos 134 y vamos por 200. Dedito arriba, ¿qué les parece? Eso. Los de chisme ya quieren manejar la TV mexicana, dice Lorena. Bueno. Bueno. No será por incapacidad de Joana, dice Marta Moreno. Incapacidad porque está embarazada, ¿no? No, pero había metido a mucha gente. Te digo que estuvo hasta Berito Gallardo ahí. Sí. Sí. Ok.